El presidente Andrés Manuel López Obrador revisará este fin de semana los trabajos para el rescate de los trabajadores de las minas Pasta de Conchos y El Pinavete en Sabinas, Coahuila. Advierte que el tiempo se está agotando para rescatarlos. La UNICEF reporta un drástico incremento de la tasa de homicidios de niñas, niños y adolescentes en Ecuador. El Ministerio del Interior de Ecuador indica que se registraron 770 homicidios de menores en 2023, un aumento del 640% con respecto a los 104 casos contabilizados en 2019. Los clubs Everton y Nottingham Forest de la Premier League son acusados de irregularidades financieras y podrían enfrentar pérdidas de puntos. Una comisión independiente decidirá la sanción por supuestamente haber quebrantado la regla de ingresos y sostenibilidad de la liga. Los Emmy se celebrarán esta noche en Hollywood con Succession y Los Opos como los más nominados. La edición número 75 llega cuatro meses después de su fecha original al ser pospuesto por las huelgas que afectaron a la industria el año pasado.